Miren las novedades que hay para navidad, los amantes de lego tenemos una Lamborghini en versión lego, la suma de 50, como 500 dólares, para más pequeños, ahí está hermosa la chiquitos Ferrari, son las novedades que ha traído lego para navidad, wow y acá están los famosos Gundam, para los amantes también hay diversidades de muñecos, oh, este es el Manzinger, 12 mil yenes, como 130 dólares, también tenemos en la versión de One Piece, están los Gundam estas son todas las novedades que se han traído para navidad, están los Legos o sea, para pequeños y grandes, estos son para, para de un año y medio Lego en versión de Minions también ya estamos en temporada navideña, una semana y estas son las cosas que están vendiendo aquí en el Big Camera de Nagoya hemos venido a visitar, a ver qué novedades hay en cuestión de juguetes las novedades de Star Wars, tenemos a la nave espacial para mayores de 10 años, 22 mil 800, aproximadamente 230 dólares ahí está la Spider-Man también, ahora que está de moda la película tenemos la versión de Spider-Man están las otras versiones de Star Wars también tenemos la versión de Nintendo Lego de Super Mario Bros, el barco de Mario esta es una tienda en el quinto piso de puros juguetes, puros juguetes acá tenemos la versión de los Paw Patrol de los Paw Patrol de la película tenemos a Zuma, Sky, Chase yo me estoy aprendiendo los nombres por mi hijo así que ahí están las diferentes presentaciones también tenemos los grandes gran variedad de juguetes acá tenemos también a los que les gusta armar las miniaturas las versiones de la versión de Pokémon Bonsai, 8 dólares estas son la colección del Terrapion Collection miren, miren la cantidad de cosas a los que les gusta la colección esta es la versión de Snoopy esta versión de Calaveras qué bonito wow, esta es la de Pokémon la Doraemon la Doraemon y ahora como estamos de Navidad esta es la sección de los juguetes que están en oferta 50 dólares 40 dólares estos son todos los que están en promoción por estas fiestas navideñas acá tenemos el famoso de la marca Takara Tomy para que tu hijo aprenda a desarmar y armar su carro tenemos a Tomas también tenemos la pista de Tomas y también tenemos los vagones de Tomas y para los amantes de las colecciones de los carritos están los famosos Tomicas miren la gran variedad de carritos y estas son las nuevas presentaciones que han salido el 149 y el 148 estas son las dos presentaciones de este año y de la serie de McQueen de los Cars también han sacado estos dos así que las vamos a llevar ya tenemos los riquecitos para llevarlos wow esta es la sección de los trenes de los chinkansen acá también hay otra otra ruma de productos que están en oferta por navidad esto también es una serie Silvana Family también miren los muñecos las muñecas la versión nipona de la Barbie con Ken jejeje wow miren que bonito tenemos la casita de Pooh y también tenemos como les decía la versión de Silvana Family ahí está la familia en versiones pequeñas grandes realmente es una colección gigante acá tú puedes ir armando de acuerdo a lo que te guste este la casita su cocina en la casa todo varía a ver 20 dólares 30 dólares 20 dólares de acuerdo a lo que te guste acá está en versión pequeña también los amantes de la familia los amantes de la familia Silvani Family y acá están las mascotas 15 dólares y que el gatito de la suerte para que el 2022 no nos vaya bien también termina la presentación de Disney también en la versión de carritos carrito de la moto de Mickey el tractor de Mickey el carro de Daisy el carro de Pato de Donald gran variedad de carritos y acá como les decía la colección de Cars lo nuevo que han salido el C40 el C21 seguimos creciendo con la colección dado que nosotros somos fanáticos en la colección de carritos por nuestro hijo en la versión de en la versión de Thomas más los carritos varían de precio en 7 dólares acá está 5 dólares y todos están con el descuento del 20% acá están los peluchitos del Kimexo Nayoa 16 dólares acá los muñecos el tanguiro gran bar han salpado en versión pequeña también 26 dólares para los amantes del Kimexo Nayo y acá están las rompecabezas de cristal Mickey, Minnie Buffy ese cuesta 10 dólares está el Montefuy en color rojo y también tenemos acá los laminados también para hacer rompecabezas de los atractivos de Japón wow es para tener todo el día aquí gran variedad de juguetes que son ya versiones ya japonesas ese es Ultraman los que vieron la película Ultraman la serie Ultraman también siguen vendiendo sus juguetes y acá también tenemos a la sección de Mario Bros wow para que armes tú escenario de Mario Bros wow Mario Bros chiquito la versión 13 dólares son los peluchitos son los peluchitos son los peluchitos Cuba una moto de Luigi de Yoshi y de Mario Bros Pokémon 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 diré Mario Bros y así sucesivamente son pasillos y pasillos de diversidades de juguetes acá está la opción de Pokémon también miren wow esta es la colección de Monster Collection 10 dólares 10 dólares miren wow wow esta Pikachu con su bola de Pokémon 13 dólares Charizard Mewtwo Mewtwo que bonito Mewtwo wow gran variedad de cosas para los amantes de Pokémon wow wow la colección de Monster Collection la colección de Monster Collection wow 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 hasta el carro de POPATROL el avión de POPATROL y también la colección de ANPAMA acá acá están los el muñeco de ANPAMA que es conocido acá en Japón el tema para los niños pequeños de un año y medio estos son de 3 años gran variedad de cosas ahí están los muñequitos para tu pequeño 8 dólares y los amantes de Tom Tomas también acá están los trenes de Tomas Giro Rebeca Percy gran variedad de allá está este Nina wow y también tienen la pista la pista de Tomas también recreativa y los chinkansen y los trenes que normalmente se usan aquí en Japón también 17 dólares está el chinkansen el NS 700 ahí está el chinkansen de la Hello Kitty me lo quiero llevar soy amante de la Kitty así que vamos a ver cuál nos llevamos y ese fue un video señores en la ciudad de Nagoya en la sección del bicámara de las novedades que hay para navidad en la sección de juguetes miren, miren, miren qué bonito está adornado está todo con la versión de navidad así que lo vamos dejando por el video no se olviden de suscribirse y darle like para seguir trayendo contenidos al canal les deseo una feliz navidad bye bye chau chau